Lo que estamos viviendo en República Dominicana y el mundo con los feminicidios es más que preocupante. Todos debemos de poner nuestro granito de arena. Todos a viva voz tenemos que decir, basta ya, no más feminicidio. Hoy es un particular, mañana puede ser alguien cercano a la familia. No más feminicidio, basta ya. ¡Saludos! Yo soy Juan Carlos García, esto es Infalible. Como siempre, para hoy tenemos un tema muy, pero muy interesante. Señores, la cesárea, opción viable, irresponsabilidad, dinero rápido o comodidad. Yo necesito que hoy ustedes me ayuden ahí, por favor. Porque a veces uno como que está un poquito confundido. Si nos vamos a chequear en los tiempos de antes de nuestras abuelas, nuestras bisabuelas. Señores, eran mujeres que tenían 10 y 15 hijos. Y era una comadrona. Y esos muchachos, ayúdeme ahí, nacían sanos y salvos y crecían con una salud extraordinaria. Según los tiempos van cambiando, usted tiene que adaptar a los tiempos. Uno escuchaba también, yo me imagino que tú escuchaste eso, José, que te decían, la hija de fulano rompió fuente y hubo que llevársela en la madrugada para la clínica o para el hospital. Porque no existía, no había algo tan programado. Para no ponerlo más lejos, vámonos del 99 para acá, que fue que nació mi primera hija. Señores, ya es todo programado. Ahora usted le tiene que preguntar a la mujer, ¿qué día, a qué hora, en qué clínica y qué médico te va a hacer la cesárea? Es así, señores, no es de otra forma. Entonces, hay que analizar y hay que buscar y hay que investigar cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de dar a luz por cesárea. Una ventaja que te puedo mencionar, no se sufre dolor, ya que se le pone una anestesia a la paciente. Otra ventaja, la zona vaginal de la mujer no sufre ningún trauma. Esas son de las ventajas. De la desventaja, mi hermano José me imagino que estaba conmigo, según los médicos, los niños rechazan más fácil el pecho de su madre y son más propensos a tener asma en el futuro. Hasta el día de hoy, hasta el día que hice este trabajo, yo tenía entendido que el procedimiento de la cesárea era un procedimiento quirúrgico que se le practicaba a las mujeres embarazadas en circunstancias determinadas. No siempre, circunstancias determinadas para extraer al bebé, ya que si se hacía o no se podía hacer un parto, un parto anormal. Eso era lo que yo tenía entendido, pero las cosas han cambiado, señor. Ya es cesárea, cesárea, cesárea. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, oigan esto, esto es asombroso. A nivel privado en República Dominicana, de cada 10 partos, 8 son por cesárea. Eso es alarmante, estamos hablando, señores, de un 80% de cada 10 partos, 8 por cesárea. Y si nos vamos a países subdesarrollados, como Japón, Francia, Panamá, que lo tenemos aquí al lado, no llega al 19%. 80% de República Dominicana, 19% en los países que ya le mencioné. Esta es la tasa más alta del mundo. Estamos ahí en primer lugar. Quiero aclarar algo. Ayúdame ahí, José. Con esto, yo no estoy en contra, o para mí no tiene más mérito, dar a luz normal, o dar a luz por cesárea. Yo entiendo que las mujeres son seres bendecidos por Dios, bendecidas por Dios, que dan vida. Pero yo quiero terminar donde yo empecé. Las cesáreas en República Dominicana. Oción viable, irresponsabilidad, dinero rápido, o simple comodidad. Ayúdame ahí.